Participamos de él, así que está buenísimo, el line-up está bueno, así que la vamos a pasar bien. ¿Diferencias entre las primeras veces que participaban y ahora? Digo porque ahora ya vienen con más años, por ahí más tranquilos, no sé. No, mirá, no, cada vez está peor, porque la cabeza está así, viste, esto empeora, nunca mejor. ¡No! La verdad que, no sé, muchas ganas, siempre Córdoba para mí es un placer, aparte ya tenemos muchos amigos, lo digo siempre, el tiempo de hace ya 15 años que vamos, 14 años que vamos a tocar, entonces uno ya generó muchas amistades, también tenemos gente que se fue a vivir a Córdoba y tenemos gente de Córdoba que se vino a ir a Buenos Aires, entonces siempre estamos conectados. Es que son demasiados años en la música. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, o demasiado poco, viste, nunca se sabe. Depende de cómo lo mires. Depende de dónde lo mires, está bien. Pato, acaban de estrenar como un diamante, ¿lo van a tocar acá mañana? Sí, sí, como un diamante es un adelanto de lo que se te dijo, que estamos preparando, grabando, así que sí, no, lo estamos tocando en todos los conciertos desde que salió, así que eso es uno de los temas importantes en la lista hoy en día. ¿Trabajaste en este video como sucedió en otros? Sí, estuve dirigiendo, que cada día me gusta más, así que siempre trato de mantener eso porque me gusta, me divierto y como son nuestros videos me puedo sacar el gusto y trabajar cómoda con gente que ya trabajamos hace mucho tiempo. Vamos a tener un pato cineasta en algún momento. Claro, director, ¿quién te dice? Sí, estamos planeando, más que nada con Guido, venimos haciendo un guión hace mucho tiempo, lleva, hay que dedicarle, la aposta es que tenés que frenar un toque de la música y dedicarte a eso un rato, pero nosotros vamos haciendo las dos cosas a la vez y en algún momento lo vamos a terminar y se va a convertir en una película. Encima ahora se viene la serie Netflix, que no sé si tiene fecha de estreno ya. No es una serie, es un proyecto que estamos desarrollando, todavía nos falta un poco, termina de filmar material, está vinculado al sinfónico que hicimos en el Luna Park, con música de Beethoven y Mozart, así que lleva su tiempo también por una cuestión de esas obras que no son de uno, entonces lleva su tiempo. Pero eso va a salir y la verdad que lo que ya está firmado es increíble, pero no es algo para apurar, ¿viste? No, para nada. Es algo para hacerlo con tiempo y que quede realmente como uno quiere. Aparte todo lo que es arte, si lo apurás, me parece que no. Y eso es como un árbol, ¿viste? Que va dando el fruto y el fruto se cae de golpe y eso va a suceder. Como cocinar podría ser, ¿viste? Si lo sacás antes de la cocina, te lo comes crudo y no sirve. Claro, está bien. Bueno, chicas, paremos con las metáforas. Pato, una última pregunta y ya te dejamos. Cuando estuviste acá en el Cosquín Rock hace muy poco, a principio de año, decían que andaban con ganas de la gira por el exterior y se vino con Perú, con México, Colombia. ¿Qué les queda ahora por cumplir? ¿Qué próximo objetivo tenemos? Bueno, ahora volvemos. La semana que viene nos vamos de vuelta a Perú y ya después nos vamos directo a México. Estamos afuera casi 20 días, casi un mes. Y también vamos a aprovechar que vamos a estar grabando en México y parte del disco este. Y bueno, es terminar de grabar el álbum que saldrá el año que viene. A fin de año tenemos ganas de hacer algo también. Estamos ahí, porque tenemos el Personal Fest en Córdoba y después el 10 de noviembre es en Buenos Aires con Robbie Williams. Exacto. Y que también va a ser una linda noche. Así que estamos terminando de armar lo que haríamos después de eso. Y nada, siempre activos, activos y tocando, que es lo que nos gusta hacer. Por acá preguntan si tienen ganas de hacer una firma de discos. No, porque no tenemos discos. Pero cuando esté el disco lo haremos. Estos son tus fans, vos retalos a ellos. Cuando tengamos... Yo sé por qué preguntan eso, porque hace un tiempo les habíamos prometido que íbamos a hacer una firma de discos en Córdoba. ¡Ay, que prometes! Y no lo hicimos. Pero ya lo vamos a hacer y espero que sea con este disco nuevo. Bueno, y también están preguntando por show propio en Córdoba. O sea, ¿no vino todavía? Y ya preguntan cuándo vuelve. Otro más, claro. Chicos, no estarán pidiendo mucho, ¿no? Sí, me gusta esa intensidad. Igual, bueno, contiene alerta. Pero yo supongo, no sé. No, no puedo mentir. Está bien. No sé todavía. Está bien, perfecto. Esperemos su pregunta, porque como siempre digo, me encanta ir. Nos encanta ir, es como nuestra segunda casa. Rosario, Córdoba, Mendoza, son lugares que vamos desde hace mucho tiempo. Entonces, siempre nos están pidiendo que vayamos y no hay nada más lindo. Y está bueno dar el gusto. Obviamente las ganas están, pero el tiempo es el que no está. O sea, el tiempo no se puede fabricar. Claro. No, lo que pasa es que, a ver, no somos una banda que hace por hacer, ¿viste? Siempre tratamos de armar un concierto nuevo, algo distinto, ir con un disco diferente, tocar en distintos lugares. Nosotros casi siempre que íbamos tocábamos en el Quality, que es un lugar que nos encanta. Y la vez pasada fuimos hace poco, relativamente poco, hace dos meses, una cosa así, o un poquito más. Hacía frío, así que supongo que era junio. Pero me acuerdo que hacía frío fuimos a Cracovia, que nunca habíamos tocado ahí. Y bueno, siempre buscamos cosas nuevas. Ahora, el personal, esta es la tercera visita a Córdoba que haríamos este año. Así que... Una locura. Estuvo muy bien. Exactamente. Pato, mil gracias por esta comunicación. Nos esperamos mañana en el personal. Vamos a estar todos ahí. Y bueno, a tu fan después vos lo retás por esto del disco. Bueno, bueno, ya... A ver, espero... Lo que me alegra es que todavía hay alguien que le preocupa un disco, ¿viste? Claro. Eso es un buen indicio. Te iba a decir. Así que gracias a ustedes por comunicarse y nos vemos mañana. A los oyentes les debemos un acústico, así que ya lo vamos a hacer. Por favor. No sé si el gato está escuchando, pero... Debe estar por ahí. Que le pongan las pilas y ya vamos a ver. Él siempre está ahí, olvídate. Él está por ahí, ¿no? Él siempre está ahí viendo. Como un gato de la noche. Exactamente. No lo ve, pero siempre escucha. Eso es... Así se cae. Eso es muy peligroso. Pato, cuando anden por Córdoba, por supuesto que los esperamos por acá. Muchas gracias. Gracias a vos. Chau, chau, chau. Y nos vemos muchachos. Gracias, chau, chau. Ahí estaba, entonces. Pato, Sardelli mañana se presenta en el Personal Fest y vos obviamente que tenés que estar ahí.